ah que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas o apoyabas a héctor luís garcía el dominicano dale like a este vídeo amigos mira cuánto ganaron gerbonta davis en la pelea contra héctor luís garcía vamos a hablar amigo noticias cuántos se llevaron ya hasta el día de hoy domingo estamos hablando ya sumando todo amigo noticias con los ya pagando ellos los impuestos pagándole su pago a los entrenadores a su team en todo amigo noticias cuánto le quedó a gerbonta davis vamos a comenzar con gerbonta davis amigo noticias se ha ganado alrededor de cuatro millones de dólares amigos sabemos que gerbonta davis es el favorito aunque esta pelea no obtuvo enfrentarse con un peleador muy conocido pero se ha llevado cuatro millones de dólares ahora vamos a hablar del dominicano héctor luís garcía no es tan favorito amigos pero si es muy conocido sabemos que se ha llevado una bolsa menos ya pagando todo el dominicano se ha quedado amigo noticias con 800 mil dólares de una buena bolsa económica amigos casi ya obteniendo el millón esta bolsa de héctor luís garcía es la mejor pagada en toda toda su pelea que ha tenido esta ha sido la mejor pagada pagada amigos entonces estamos hablando amigos de 800 mil dólares para héctor luís garcía y cuatro millones para gerbonta davis sabemos que más adelante la bolsa económica seguirá subiendo si se siguen enfrentando con buenos oponentes sabemos que aquí van los anuncios van todo incluido ya quitando todo eso amigos noticias los impuestos de eeuu que le quitan esa fue la bolsa económica qué opinan ustedes merecen ganar más merecen ganar menos déjenme saber en las caros comentarios sabemos que román chocolatito y gallo estrada ganaron un millón de dólares pero lo dieron todo amigos qué opinan ustedes sobre esta pelea déjenme saber en las caros comentarios que yo por ahí le estaré leyendo bueno amigos noticias mientras tanto yo me despido ya saben manténgase en informados suscríbase en el canal para más informaciones nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo y